¿Qué me llevé de acá? Entonces fuimos, como digo yo, como que fui como soldado y como puedo hablar también por mis compañeros o la gran mayoría, creo que fuimos con ese apoyo del pueblo argentino, ese amor por recuperar los que nos pertenecían de hace ya 150 años de usurpación inglesa. Y con esa convicción de defender la patria por el juramento que hicimos a la bandera, de defenderla hasta perder la vida. Eso fue lo que nos mantuvo siempre, digamos, firme en nuestras posiciones. Bueno, aparte, por supuesto, del apoyo incondicional de nuestros amigos, de nuestros compañeros que estaban junto con nosotros en las trincheras. ¿Y qué nos trajimos de vuelta? Bueno, la vuelta es triste y es larga. Creo que la mayoría de los veteranos coincidimos en que trajimos una mochila llena de piedras, muy pesadas sobre nuestros hombros. Esa mochila de piedra se agudizó aún más con la desmalvinización que hubo después de la guerra de Malvinas. La guerra de Malvinas duró 75 días. Y después tuvimos 10 años de desmalvinización, entre 10 y 15 años, donde se trató de olvidar la causa Malvinas. Se trató de ocultar lo que había pasado en la guerra de Malvinas. Y eso nos costó muchísimo a todos los veteranos de guerra. Tanto es así que tuvimos quizás más suicidios y muertes que en la misma guerra. Ese desamparo que hubo por parte del Estado Nacional, cuando digo el Estado, digo involucro a todos también, los periodistas, la iglesia, el poder económico, todos los que tenían algún tipo de relevancia para poder dar a conocer lo que nos estaba pasando, ninguno daba la cara. Por eso se formaron los centros descombatientes, para salir a poder llevar esta causa adelante. Y de esta mochila tan pesada, ahí va la respuesta también, cuál fue lo bueno de la vuelta, es poder distinguir que nosotros también le hacíamos falta a la sociedad y empezamos a formar nuestros centros de veteranos de guerra. Y toda esa bronca que teníamos adentro, la empezamos a repartir en ayuda a nuestros conciudadanos que en su momento necesitaban. Me acuerdo de las inundaciones del año 86, en Villa Gorón Galvez, en la década del 90, en Santa Fe, las inundaciones nuevamente acá en Rosario, sobre finales del siglo o a principios del 2000 también, donde el Centro Escombatiente siempre colaboró y siempre ayudamos en todas estas catástrofes climatológicas. Y hasta el día de hoy lo seguimos haciendo con nuestro camioncito y la comida ambulante en las noches de invierno rosarina. Así que eso es lo positivo de todo esto que trajimos. ¿Juan José te preguntaba? Sí, y con respecto a Juan José, hoy en día los veteranos de guerra estamos reconocidas por el Estado Nacional, tenemos una pensión nacional. Vamos a empezar por parte. El primer reconocimiento para los veteranos de guerra, por eso yo dije que el abandono que duró más de 12 años, fue en el año 91 con el gobierno de Menem, perdón, en el 92, donde nos da por primera vez una pensión graciable que era el equivalente al 50% de una jubilación mínima, lo que ahora, hoy por hoy, sería unos 3.000 pesos aproximadamente. En ese tiempo me acuerdo que lo primero que se cobró fueron 750 pesos. 75 pesos de aquel momento. Bueno, de ahí en más, la lucha de los centros descombatientes nos llevó a casi 12 años después donde conseguimos una pensión honorífica para los veteranos de guerra, pensión que se transmite a las esposas en caso de fallecimiento, donde nos da como obra social el PAMI para todos los veteranos de guerra y esta bendita provincia de Santa Fe, donde también nos han reconocido desde siempre los gobiernos que han ido pasando, afortunadamente de cualquier bandera política siempre han reconocido a los veteranos de guerra y tenemos la posibilidad de tener la obra social de IAPOS y en aquellos tiempos, también en la década del 90, que el gobierno santafesino le dio la posibilidad al veterano de guerra de adquirir su casa propia a través de la vivienda FONAVI. Así que el reconocimiento estuvo. Lo que sí, no fue con la difusión que uno quería, pero bueno. Y el pueblo argentino no se olvida, siempre tiene memoria los días 20 de junio de todos estos 30 años que han pasado, 36 años, siempre el pueblo argentino nos recuerda en cada desfile que se hace, en cada 2 de abril, con sus aplausos y su cariño hacia nosotros. Así que creo que por ahí te contesté. Y si tratamos de, cuando la política quiere usar a los excombatientes como bandera política para llevarse agua a su costal, nosotros saltamos. La bandera de Malvinas no se ensucia, no tenemos banderas políticas. La única bandera es la bandera de Malvinas y la de los 649 hombres que quedaron allá defendiendo nuestra patria. Mauri, ¿volviste a pisar Malvinas? No, yo no volví a Malvinas nuevamente. Sí tengo muchos compañeros que han vuelto. Hoy en día cualquiera de nosotros puede viajar a Malvinas, saca su pasaje. Realmente hay que sacar un paquete turístico donde te vas por vía Chile, dura 7 días y ahí te hacen recorrer todos los lugares donde fue el conflicto, la guerra, el cementerio de Darwin y demás. Tuve compañeros míos que estuvieron en los mismos pozos que yo estuve, compañeros, hermanos míos y han ido. No tengo nada, yo no los critico ni nada, pero yo no voy a Malvinas y hasta el día de hoy digo que no voy porque, viste, para ir hay que sacar pasaporte. Y yo hasta el día de hoy digo no voy a sacar pasaporte para volver a Malvinas. Si algún tipo, alguno que tenga algún velerito o algo me quiere llevar de contrabando, con gusto voy a ir, me meto de contrabando y voy a recorrer los lugares donde yo estuve. Pero sacar pasaporte no. Vamos ahora a un vecinito, un vecinito de 10 años que te quiere preguntar. ¿Lo vemos, Mauri? Dale. Hola, mi nombre es Agustín Godoy de la Escuela Mazzarello, voy a quinto. Mi pregunta para Mauricio es, ¿qué sentiste al volver de la guerra? Bueno, vamos a contestarle a Agustín. Al amigo Agustín. ¿Qué tal, Agustín? Bueno, como dije, la vuelta fue muy dura para la mayoría de los descombatientes. La mía personal, mi vuelta personal quizás fue distinta a muchos, porque al ser herido en combate, la guerra para mí termina el día 13 de junio y vuelvo en el último vuelo del Hércules que sale justamente la noche del 13, la madrugada del 14. Ahí me llevan a un hospital en Comodoro Rivadavia, hospital de YPF, y quedo internado hasta después del 9 de julio, donde me llevan en avión al hospital de Puerto Belgrano. Así que la vuelta mía fue distinta a todos los demás compañeros que volvieron. Vos lo vas a ver si te interesa todo este tema Malvinas. Muchos de mis compañeros volvieron y les firmaron el billete y volvieron a sus casas sin ningún tipo de asistencia, digamos, ni física, ni médica, nada. Los mandaron de vuelta a sus casas con lo que tenían. Así que, bueno, creo que estamos más o menos... Eso fue la vuelta. La vuelta. Mauri, ¿por qué estoy haciendo, no sé si la palabra justa es, que brindan a nivel social, pero están siempre colaborando con la gente? En los días de frío yo he visto que hacen las ollas enormes y reparten comida en inundaciones. ¿Por qué? Bueno, eso es lo que nos movilizó de un primer momento, ¿no es cierto? Sabiendo todo lo que nos pasó a nosotros, de conocer lo que es lo terrible del hambre, lo terrible de soportar el frío, ese frío que te penetra como mil agujas que te penetran en el cuerpo y de saber lo que es pasar una noche con frío, fue que empezamos esta campaña de dar un plato de agua caliente a la gente de calle. Y esto empezó hace casi 25 años atrás, cuando no teníamos absolutamente nada y salíamos con lo poco que tenía y con lo poco que nos donaba la gente. O sea, que ustedes siguen brindándole... Hasta el día de hoy, arrancamos ahora la campaña... O sea, en realidad nosotros estamos en deuda con ustedes y ustedes siguen brindando a la sociedad... Pero es una forma también nosotros de sentirnos bien con nosotros mismos, ¿no es cierto? Sí, y esta, como te decía, esta campaña siempre arranca ahora en mayo y hasta septiembre, hasta que se va el frío, ¿no es cierto? Septiembre, octubre. ¿Vemos el último videíto que te manda el último vecino? Dale. Mauricio, mi nombre es Juan. Quería expresarte mi admiración hacia vos y hacia todos los excombatientes de Malvinas. Y quería hacerte una pregunta. Si tendrías que darle un consejo a esta nueva generación, en base a tu vivencia, ¿cuál sería ese consejo? Listo, le respondemos a Juan Badaraco. Hola Juan, ¿cómo te va? Hace mucho no te veo, tu viejo también hace rato. ¿Qué preguntita me mandaste, eh? Bueno, mira, para la generación que viene y futuras generaciones, yo siempre digo, si hay algo que me dejó la guerra de Malvinas, que cuando uno se propone algo, el cuerpo no, la mente, cuando uno se propone algo, la mente y el cuerpo se prepara para eso y alcanza la meta que quiere llegar. Así que, yo siempre le digo cuando vamos a la charla a la escuela, le pregunto a los alumnos, ¿qué meta tienen? ¿Qué es lo que quieren hacer con su vida? Hay algunos que están todavía indecisos, busquen algo, pónganse como meta, eso es lo que quieren, y vayan escalón por escalón y va a ver que todo se le va a dar en la vida. No hay imposibles, todo se puede brindar, pero hay que luchar. Hay que seguir adelante, tenemos un país enorme, generoso, donde yo con mis 56 años, ya lo escuchaba a mis padres decir de que a este país no hay quien lo quiebre, y sí, porque hemos pasado ya generación entera que han querido tumbar el país, y sigue adelante, y sigue adelante. Vuelvo a repetir, tenemos un país hermoso, con todas las riquezas que pueda haber, y está en la capacidad de nosotros, los argentinos, de que tengamos ese país que todos añoramos y queremos. Para el futuro, nuestros hijos, para nuestros nietos, para todos los que vengan después a vivir a esta bendita tierra. Mauri, ¿tenés algún sueño que voy a decir, bueno, cuando me llame, el de arriba, o sea, cumplir sueños, o sea, hay un sueño que voy a decir, bueno, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es el objetivo? Cumplir, decir, esto está cumplido, ¿cuál sería tu sueño? Bueno, a nivel nación, a nivel país, quiero que la gente, tener un pueblo unido, con una meta en común, no como estamos viendo ahora, que todos se pelean por algo, y no hay una dirección para encaminar a un país. Y a nivel personal, por supuesto, de tener a mi familia con un rumbo ya hecho y definido, y bueno, y con eso ya terminar mis días y poder volver a encontrarme con mis compañeros que quedaron en Malvinas. Mauri, yo también tengo un sueño, que me gustaría que en algún momento, tanto mi barrio, como todos los barrios donde estuvieron caídos en Malvinas, algunos pudieron volver, que lleven el nombre realmente del héroe de Malvinas. A mí me encantaría que las calles lleven el nombre del héroe de Malvinas. Llevan nombres de políticos, sin entrar en detalle, que le han hecho muy mal a nuestro país, y por qué no podemos llevar el nombre realmente de los héroes que están acá en... Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, para mí sería un sueño de que podamos lograr y un reconocimiento en vida. Un reconocimiento en vida. Bueno, algo de eso hay para los veteranos que murieron, ¿no es cierto?, para los muertos. Algo de eso hay en cada escuela donde participó, donde cursó el alumno. Se tiene que colocar un salón, un aula, algo que tenga el nombre del veterano caída. A mí me tocó la oportunidad en el Colegio San José de colocar la placa honoraria a Rola Héctor, un héroe de Malvinas que murió combatiendo también. Y bueno, el Colegio San José lleva su nombre. Acá tenemos también al Teniente Vázquez, que tiene una plaza en honor a él, en frente de tránsito, y la escuela donde él iba, en Jorge Cura, tiene y lleva el nombre del Teniente Alférez Vázquez. Así que está muy bueno también que la tiponomía de las calles lleven el nombre de aquellos héroes de Malvinas. Bueno, muchas gracias por su tiempo, por tu tiempo. Bueno, y esto es en exclusividad para ahorro tabladas, pero espero que este video le llegue, además, persona, salga de Rosario y que sirva de las palabras tuyas, que fueron muy importantes, y que le llegue. Hay que viralizarlo, ¿no? Sí, simplemente que lo realizamos. Bueno, Mauri, muchas gracias. Gracias, Gaby. Gracias a vos. Y bueno, también ustedes están dando charlas en la escuela. Sí, 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 por eso invito a que vayan al Centro de Combatientes. Bueno, estamos en la proximidad del 2 de abril, así que muchas escuelas nos llaman, pero Malvinas se habla todo el año. Así que las escuelas que quieran llamarnos, los alumnos que están interesados en recibir alguna charla, para que una información sobre esto, con mucho gusto en el centro lo vamos a atender. Muchas gracias, Amorio. Nos vemos. Gracias a ustedes. Vamos.